Hola familias, este video es uno de los más importantes de tu vida porque te voy a enseñar el proceso de comprar una casa barata. Ahorita mucha gente se está quejando, los compradores de casa se están quejando porque los precios siguen subiendo, los intereses siguen subiendo y cuando ya piensas que tienes la casa de tus sueños y ya está ahí lista para que la compres, te encuentras con la situación de que hay muchos otros compradores queriendo comprar esa casa y es una guerra de ofertas. Entonces te voy a enseñar una alternativa que no está fácil, te lo voy a decir desde una vez y las cosas buenas cuestan. Lo barato sale caro, ya lo sabemos y son dichos que hemos estado escuchando desde niños, pero te voy a enseñar la forma en la que podrías conseguir una casa barata para que no pagues tanto ni tampoco tengas esa competencia que la verdad te desanima, te pone de nervios y pues estresa a toda la familia porque no puedes planear tu salida de ahí de donde estás ahorita a tu casa nueva. Entonces vámonos rápido al contenido de este video y quiero que por favorcito le des suscribirte al canal porque ya sabes que yo siempre te traigo buena información que te ayuda a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos. Entonces lo primero que te quiero mencionar es cómo funciona el proceso de vender una casa para que tú entiendas y entendiendo esto vas a poder revertir ese proceso y llegar a la casa barata que tanto andas tú buscando. Entonces por ejemplo aquí tenemos una foto del dueño de un dueño de la casa que va a vender su casa. Muy bien, entonces tenemos aquí el dueño de la casa y de estos cuando un dueño dice voy a vender mi casa normalmente empieza a pensar el solo que la va a vender, después se une con la esposa, unen los pensamientos y dicen ok la vamos a vender. Después ese dueño le comenta a sus amigos y después esos amigos le comentan a otros amigos pero hasta ahí queda el asunto, es simplemente un pensamiento, no está la casa todavía en venta pero ya hay una intención del dueño. Entonces qué es lo que sucede después de esto, después de que el dueño dice esto y dice bueno ya estoy decidido ahora sí vamos a vender la casa. Lo que sucede es de que el dueño normalmente le va a hablar a un realtor y ese realtor va a promover la casa en todo el mundo literalmente. O sea que los realtors tenemos un sistema donde cuando ponemos una casa en el mercado conectamos esa propiedad con todas las páginas que venden casa o sea que cualquier persona puede ver tu casa allá en China, en Japón, en México, en Brasil, en Colombia todos pueden saber que estás vendiendo una casa y esa es la manera en la que se llega a todos a todas las personas que quieren comprar casa. Ahora te voy a explicar algo que sucede muy particular en eso cuando alguien dice yo quiero vender mi casa, bueno un poquito de gente sabe pero ya cuando alguien contrata un realtor para vender la casa ya esa casa se promueve en todos lados ahora ¿por qué no tienen éxito los que, mucho éxito los que venden de dueño a dueño? Sí hay gente que sí tiene un cierto éxito pero cuando quieres vender de dueño a dueño lo que sucede es de que no tienes las herramientas necesarias para llegar a todo el mundo y vamos a suponer por ejemplo que tú quieres vender tu casa y la empiezas a promover por tu cuenta o sea quieres venderla de dueño a dueño porque no quieres pagar comisión entonces tú le vas a decir a tus amigos, vas a ponerle en silo pero silo aunque parece que es muy grande pero no es un programa muy grande, no es una compañía muy grande para promoverla a todos lados entonces la forma más efectiva para donde le puedes sacar más dinero a tu casa es vendiendo con los realtors ¿por qué? porque con las herramientas de los realtors puedes llegar literalmente a todo el mundo y si el comprador de tu casa está en California o está en Texas o está en Nueva York o está en la Florida no importa donde esté ese comprador se va a dar cuenta de tu casa, va a ver las fotos y puede mandar su oferta entonces eso es lo que sucede cuando se pone una casa en venta ahora cuando ya se pone formalmente en venta ya la casa no va a estar barata ¿por qué? porque ya antes nada más lo sabía el vendedor de la casa, el dueño pero ahora ya lo sabe todo el mundo entonces llegas tú a querer ofrecerle poquito al dueño de la casa no te va a aceptar la oferta ¿por qué? porque ya todo este puño de gente, todo el mundo ya empezó a mandar sus ofertas altas es una subasta, es una subasta, literalmente es una subasta gigante donde se empieza a promover la propiedad, se empieza a promover y todas las personas ven la propiedad, los que andan queriendo comprar ven la propiedad y empiezan a mandar sus ofertas y de esa manera es como se dan cuenta y como empiezan a mandar sus ofertas ahora te voy a enseñar algo más ¿cuál es el proceso para que tú compres una casa? bueno, entonces la primera cosa que quiero que aprendas y ya para reiterar esto que acabo de decir lo primero que quiero que aprendas es cómo es de que funciona por ejemplo aquí tenemos ya una flecha el principio acá es cuando la persona empieza a pensar vender la casa y aquí ya es el cierre de la casa lo primero que sucede es de que esta persona va a hablar con su esposa y va a hacer planes de vender la casa es lo primero que sucede esta flecha es aproximadamente un año desde el momento que la gente y te digo porque yo vendo casas y yo he experimentado todo tipo de caso en la venta de una casa cuando alguien dice quiero vender mi casa es aproximadamente un año que se tardan en pensarlo en meditarlo, en consultarlo hasta que se vende la casa o sea que por ejemplo desde hace un año esta familia empezó a pensar vender su casa después de eso ellos ya dijeron ok entonces ya ahora si la vamos a vender y un fin de semana van con la familia y les dicen saben que vamos a vender la casa pero todavía no sabe todo el mundo entonces ya saben ellos ya sabe la familia y las personas de alrededor y el próximo paso es cuando contratan a un realtor ahora el 95% de las casas se venden con un realtor porque es la manera de sacarle más dinero a la casa por las herramientas que los realtors tienen que esas herramientas pues llegan literalmente a todo el mundo entonces ya hicieron planes la familia ya lo sabe la familia extendida y después de eso contratan al realtor y el realtor se lo va a anunciar al mundo o sea con todas las herramientas de mercadotecnia le va a anunciar al mundo y pues ya es cuando llegamos nosotros acá a todo el mundo y tu propiedad se empieza a promover por todos lados ahora que es lo que sucede después de esto como tu puedes comprar una casa barata bueno te tengo 4 puntos que te voy a enseñar ahorita de como puedes conseguir una casa pero ya entendimos como empieza el proceso de vender una casa empieza con el pensamiento de querer vender se declara que quieres vender y se le dice a los amigos, familiares se contrata al realtor y ya el realtor se encarga de promoverlo en todo el mundo ya cuando llegó al realtor olvídate ya esa casa no es casa barata entonces que es lo que debemos de hacer agarrar esa casa antes de que le llegue al realtor para que puedas tu comprar una casa barata ahora como hacer esto no te preocupes yo te voy a enseñar aunque una enseñanza completa de como comprar una casa barata ya es considerado como invertir en el mercado de bienes raíces y con eso no te lo puedo cubrir ni en un video ni en dos videos ni en cinco videos además no se pueden poner esos tipos de curso aquí en YouTube porque YouTube los baja precisamente hoy en la mañana me quitaron un video que no sé por qué no lo entiendo entonces no es una manera muy sistemática de enseñarles a ustedes pero les voy a enseñar los cuatro puntos que ustedes necesitan saber para que logren eso entonces lo primero es preparar el préstamo ahora si tú tienes dinero en efectivo para comprar una casa pues te puedes pasar este paso y vamos al paso número dos pero la mayoría de la gente yo diría un 98% y son números reales o sea yo he ido revisé antes de hacer este video revisé todos mis clientes pasados todos los que he ayudado a comprar y que son docenas y docenas y docenas y me di cuenta que nada más ayudé a muy poquitos que traían dinero en efectivo entonces la mayoría de ustedes tienen préstamos lo primero que tienes que hacer es preparar el préstamo para esto ya hice muchísimos videos acerca de esto y si quieres ver algún video relacionado con bienes raíces pues nada más pon mi nombre Sam Torres y de ahí pon el título que tú quieras o el tema que tú quieras y ahí en YouTube te va a aparecer pero ya he hablado acerca de todos los préstamos convencionales VA FHA préstamos de IT préstamos de USDA con cero enganche he hablado de los programas de cero enganche he hablado de todo eso así que por eso ya te tengo muchísimo contenido del que tú puedes utilizar ahora ya después de que preparas el préstamo el próximo paso es encontrar la casa aquí es donde hay un es un sistema muy grande que del que podemos hablar de cómo encontrar la casa bueno lo más fácil es preguntando o sea preguntando se llega a Roma ahí en el trabajo tú pregúntale a tus amigos oye conoces a alguien que quiera vender su casa no la familia oye conoces a alguien que quiera vender su casa no vas manejando por la calle y ves un letrero que dice for sale by owner de venta de dueño a dueño pregúntale cuáles son los términos ahí ya están esos lugares puedes conseguir las personas que están vendiendo de dueño a dueño en la página de Silo y ya hice un video acerca de eso así que ve a mis videos ponle Sam Torres Silo y ahí te van a salir los videos relacionados con este tema puedes ir puedes preguntar o puedes utilizar herramientas más avanzadas ahora como ya te lo he mencionado aquí en Estados Unidos todo es negocio todo es dinero y cuando se trata de ahorrar miles de dólares o ganar miles de dólares en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos pues las herramientas te las van a cobrar nosotros los realtors pagamos miles de dólares al año por todas nuestras herramientas que nos proveen en la asociación de realtors local ahí donde nos encontramos los inversionistas que hay hay wholesalers hay flippers hay inversionistas a largo plazo ahorita hay inversionistas de rentas inversionistas de Airbnb inversionistas de rentas a corto plazo hay muchas estrategias para invertir en las casas aquí en Estados Unidos pero y ellos también tienen sus herramientas entonces las herramientas de los realtors pues no las puedes acceder porque pues son herramientas de los realtors necesitas tu licencia necesitas hacerte miembro pero las herramientas para el público son las que te voy a compartir por ejemplo tenemos la primera una página que me gusta mucho aquí está se llama foreclosure.com esta casa te ofrece listas de casas que van a ser reposeídas por el banco aquí tenemos la casa las casas pre foreclosure aquí tenemos también las casas de short sales estas son ventas casas que ya no pagaron la casa y el banco le está dando la oportunidad al dueño de vender la casa rápido aquí están las ventas de los sheriffs los foreclosures las bancarrotas las casas de la ciudad etcétera etcétera esta página no es gratis pero cobra un poquito relativamente a lo que vas a tu ahorrar y te voy a dejar todos los links ahí abajo de la descripción del video para que vayas a checar esta página y si te gusta pues bueno usas el producto que ellos tienen otra de las páginas que hay disponibles es la página de Reddix ya he estado hablando ya hice varios videos acerca de esto y si quieres ver los videos ponles ahí en YouTube Sam Torres Reddix y ya hablé acerca de las casas expired ya hablé acerca de las casas pre foreclosures ya hablé de los for sale by owners y los for rent by owners cómo puedes aprovechar ese tipo de listas para tratar de encontrar un negocio ya hablé acerca de cómo encontrar casas Geo Leeds y ve a los videos para que veas de qué se trata y ya hablé de la máquina que tienen ellos para hacer llamadas telefónicas y poder llegar a estos dueños de las casas más rápido hay otra compañía mucho más robusta con muchísima más información que está más cara obviamente pero yo la he usado por muchos años porque es muy buena y tiene muchísimas listas que tú puedes sacar o sea tiene puedes hacer tomar el valor estimado de las casas puedes hacer análisis de venta puedes obtener los teléfonos de los dueños casas de la subasta casas del MLS casas de foreclosure casas vacantes casas que deben los impuestos casas que deben el HOA y que le deben a compañías de construcción también o sea tienen demasiado que no te lo puedo decir ahorita en un minuto casas de alta ganancia casas pagadas casas rentadas casas bancarrota y tiene unos muchísimos filtros donde tú puedes combinar ciertas hacer muchas combinaciones de filtros para encontrar las casas que más te convienen a ti por ejemplo la gente que se está divorciando la mayoría de esas personas necesitan vender la casa y esa es una oportunidad porque tienen que venderla rápido y no se ponen mucho de acuerdo entonces es es muy es más fácil que llegue alguien como tú que andas buscando casa y les diga oigan yo les quiero comprar la casa véndanmela a mí y ya entonces eso es lo que eso es lo que tienes que hacer entonces ya vimos que el segundo el segundo paso pues es encontrar la casa ahora cuando encuentres la casa necesitas saber cuánto ofrecer obviamente que pues necesitas hacer un análisis del mercado ya hice videos de eso y ya casi todo lo que necesitas lo tengo aquí para saber cuánto ofrecer pues tienes que hacer un análisis y ya hice aproximadamente cuatro o cinco videos de cómo puedes hacer esto y puedes ponerle ahí en YouTube Sam Torres análisis de venta o CMA CMA y ahí te va a salir los videos relacionados ahora el próximo punto que es el punto número tres que tengo hoy que te voy a enseñar es manejar los contratos si tú vas a hacer el trato por tu cuenta tienes básicamente tres opciones puedes tú manejar los contratos y eso incluye llenar los contratos firmar los contratos darle el contrato a los dueños para que lo firmen mandar esos contratos a la compañía de título mandar esos contratos a la compañía de préstamos y y ponerle atención a todas las fechas del contrato tú puedes manejar estos contratos ahora eso está muy difícil y a veces se lleva mucho tiempo de experiencia lo segundo que puedes hacer para manejar los contratos es le puedes pagar a un realtor que esa pues es una de las esa es la sería la mejor opción si tú no estás familiarizado con los contratos le puedes pagar a un realtor ahora un realtor por manejarte las dos lados de la transacción o sea el realtor va a estar manejando tu lado que eres el comprador y va a estar manejando los documentos del vendedor también te va a pedir por lo menos por lo menos te va a pedir el 3% del precio de la casa o sea si tú estás comprando la casa por 200 mil te va a pedir por lo menos cuánto es el 3% 6 mil dólares entonces eso lo tienes tú que considerar ahora la tercera esa es la segunda opción la tercera opción es ir con un abogado lo que el problema del abogado es de que ellos no te van a manejar los contratos ellos nada más te van a preparar ellos es por cita o sea vas te preparan unos contratos y les pagas y de ahí si quieres otra consulta vas te haces la consulta y pagas entonces cuando es eso se acumulan mucho las citas y te sale más caro que el 3% entonces si tú puedes excelentísimo si no te conviene contratar a un realtor págale el 3% que te maneje los dos lados de la transacción dile que tú ya tienes todo nada más necesitas los contratos y manejar los contratos y ya de esa manera te quitas de problemas o contratar a un abogado y puedes consultar con un abogado a ver si ellos te pueden hacer los contratos más aparte manejarlos y cuando hablo de manejar es coordinarlos con la compañía de título y coordinarlos con la compañía de los préstamos entonces ese sería el punto número 3 el punto número 4 sería cerrar el trato entonces ya tienes ya tienes el préstamo que fue el punto número 1 ya encontraste la casa con todos los videos que tengo y todas las herramientas que yo te he compartido que por cierto ningún inversionista los inversionistas que salen ahí en YouTube y he visto wholesalers he visto flippers en español que salen aquí supuestamente enseñando y ninguno de ellos veo que comparta estas herramientas no sé por qué las esconden yo no las escondo yo se las comparto a todos ustedes ellos deberían de hacer lo mismo para ayudar a la comunidad pero no sé por qué no lo están haciendo en fin encontrar la casa el tercero es manejar los contratos y por último pues ya es cerrar la transacción ya cuando cierras la transacción pues ya es cuestión de programar la cita para ir a firmar los papeles ya el préstamo ya debe de estar listo debe de estar listo ya básicamente dos cosas debe estar listo el préstamo o sea el préstamo ya debe de estar finalizado y a través del préstamo pues ya puedes tú seguir paso a paso lo del préstamo y lo otro que tiene que estar ya finalizado es la la póliza de título o sea que la compañía de título tiene que hacer una investigación profunda para asegurarse de que las escrituras de la casa están limpias y de que no se debe algo más ahora si tú te gustaría hacer todo este trato tú solo bueno pues por lo menos necesitas saber cómo cuál es el proceso de cuál es el proceso de comprar una casa y para eso yo tengo un curso de primeros compradores ahora este curso no es de inversiones así que aquí no te enseño específicamente cómo encontrar estas casas de oportunidad este es un curso para primeros compradores donde te enseño todo lo que necesitas saber acerca del puntaje de crédito acerca de empleos y entradas financieras cómo es de que ellos se fijan en tus entradas financieras te explico todo acerca de la deuda contra las entradas esto es para calificar para el préstamo te explico acerca de los programas de cero enganche y cómo tener los cero gastos de cierre te explico cómo contratar al prestamista y cómo hacer para que agarres un buen negocio te explico cómo contratar al realtor aunque en este caso pues no no aplicaría esto de contratar a un realtor te explico el proceso de la compra cómo y dónde buscar la casa los contratos las inspecciones lo más importante del préstamo y el desglose de los gastos de cierre y te explico el cierre y las instrucciones post compra caminata final cierre dinero de cierre el rebate las recomendaciones finales etcétera entonces este este curso que te tengo no es necesariamente de inversiones como para hacer exactamente lo que estoy hablando en este vídeo pero te va a enseñar exactamente te va a abrir los ojos para que veas cómo funcionan las transacciones regulares de principio a fin y eso te puede ayudar a que también hagas esto entonces esto entonces aquí están ya los cuatro puntos recuerda lo primero era conseguir el préstamo o tener el dinero en efectivo lo segundo es conseguir la casa lo tercero es manejar los contratos y lo cuarto pues ya es cerrar la transacción de la casa entonces familias eso ya es todo lo que les tengo a ustedes yo creo en ustedes y esta información que les estoy dando es información que me imagino en 20 30 años ya todo la gente lo va a saber pero es información que apenas la estamos nosotros manifestando es información por ejemplo antes antes solamente si tú querías viajar si tú querías un taxi tenías que pagar muchísimo dinero para que te llevara del aeropuerto a tu casa y solamente podrías usar los taxis amarillos bueno esos taxis amarillos ahí ganaba el dueño del taxi ganaba el chofer ganaba el dueño del sitio más aparte tenían una unión que también todos ganan o sea cuatro personas ganaban del taxi ahorita ya se transformó eso y ahorita ya nada más existe lo que es Uber donde dos compañías ganan el dueño del carro y la compañía Uber y todas las compañías están ya transportando a lo que es hacer que la gente ahorre dinero ahora ya no hay tanto intermediario están quitando ya los intermediarios y ya nosotros como público nos estamos dirigiendo directamente a las compañías para ahorrar dinero y es exactamente lo mismo que va a suceder en el mercado de las casas ahora el mercado de las casas va un poquito más lento que todo lo demás ahorita todavía necesitamos a los realtors porque ellos tienen todas las herramientas pero yo diría en unos 15 de 15 a 30 años ya vamos a poder vender comprar y vender directamente de dueño a dueño y ahorrar muchísimo en la compra y venta de nuestras propiedades pero yo ya quiero adelantarme y yo ya te estoy dando la información desde ahorita porque sé que esta información de todos modos la vas a conocer así que es una felicidad para mí traértela desde el principio antes de que todos empiecen a compartir esta información así que familias muchas gracias por ver este video este video yo lo considero uno de los más importantes para tu vida porque te abre los ojos de cómo funcionan las cosas y cómo tú puedes saber de que sí sí se puede si hay oportunidad solamente hay que aprender hay que esforzarse un poquito hay que saber cómo funcionan las cosas y agarrar esa oportunidad así que muchas gracias suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre también de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre pues en este curso te enseño todo eso y mucho mucho más de principio a fin en la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho mucho más saludos vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video hasta luego